El presidente Gustavo Petro tiene una oportunidad muy valiosa esta semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para reafirmar sus objetivos ambientales previo a la COP16, pero también para hablar de paz y de lucha antidrogas. Sin embargo, la comunidad internacional está esperando lo que pueda decir sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, así como de su postura sobre el Estado palestino y si se refiere nuevamente a su denuncia sobre el golpe de Estado que, ha dicho, están fraguando en su contra. Entre tanto, el senador Antonio Correa denunció aquí en Colombia una supuesta pérdida de 100 billones de pesos durante la pandemia. Mientras el presidente Petro pide una investigación, el expresidente Iván Duque defiende su gestión ante la emergencia y niega las acusaciones. Pero si todo esto fuera verdad, ¿qué significaría un desfalco de 100 billones de pesos? ¿Cómo entender una cifra semejante? Es martes 24 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del tiempo. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comenzamos con un supuesto escándalo que está invocando muchas voces en el país, sobre todo partidarios del gobierno Petro. Lo que vamos a escuchar son las declaraciones del Senado Antonio José Correa, quien está adscrito al partido de la U y quien en el Senado dio estas declaraciones el 17 de septiembre. El país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. ¿Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud? ¿Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del fome? Se trata, como dice, de la supuesta pérdida de 100 billones de pesos durante el gobierno del expresidente Iván Duque. En medio del debate de control político, Correa acusó al gobierno anterior y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de malversar fondos que estaban destinados para atender toda la emergencia en torno a la pandemia. Pero yo no entiendo que por qué no se llamaron a los laboratorios farmacéuticos o a los laboratorios farmacéuticos. Mire, ¿sabe dónde trajeron esas batas blancas? De la China. ¿Y sabe por qué? Por baratas. ¿Y sabe qué más? Contribuyeron al contrabando y contribuyeron al desempleo. Porque aquí en Colombia hay gente que se ha reunido con familias para armar fábricas de batas. Y como no tienen padrino, por eso no los llamaron a contratar. En su denuncia, el senador también pone el foco sobre el Fondo de Mitigación de Emergencias conocido como el FOME. Y da a entender que entre los años 2020 y 2021 este fondo habría firmado contratos por más de 40 billones de pesos sin aclarar el destino de 9.8 billones de pesos de ese fondo. Además, se cuestiona la asignación de otros 20 billones que estaban destinados a la atención en salud. La denuncia no tardó en llegar a los oídos del presidente Gustavo Petro, quien pidió por medio de X, la red social, que la Fiscalía investigue el asunto. Por su parte, el Contralor General, Carlos Rodríguez, anunció la creación de un grupo llamado Ruta del Dinero de la Salud. Y el objetivo de este es rastrear a dónde fueron a parar estos recursos. Por supuesto, la respuesta de los implicados, según esta acusación, no se hizo esperar. A través de X, el expresidente Duque compartió una publicación o republicó un post de Víctor Muñoz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia en ese entonces, en la que lo defiende y explica que sólo se manejaron, por cuenta de la emergencia, 44 billones de pesos. Y de esos 44 billones de pesos, alrededor de 9 se gestionaron por medio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es decir, no 100 billones, sino 44 billones serían los que se gastaron en atender la emergencia de la pandemia. Y otro que salió al corte fue quien era entonces embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, quien dijo textualmente sobre esta acusación del senador Correa que las matemáticas les son ajenas y que sólo buscan desinformar. Aunque no le corresponde a él esta declaración, llamó la atención acerca de que en cuanto a vacunas se gastaron un poco más de 4 billones de pesos y en cuanto a equipos médicos para atender esa emergencia, 2 billones. Es decir, alrededor de 6 a 7 billones de pesos exclusivamente en esto. Para dar contexto a toda esta información, no es la primera vez que se habla de que se perdió plata durante la atención de una cosa tan irregular como era una pandemia a la que el país no estaba, ningún país estaba preparado en ese momento. Sin embargo, informes como el de la silla vacía publicados en el 2021 revelaron que por medio de este fondo FOME se descuadraron las cuentas del estado para atender la contingencia y que estarían perdidos. En ese punto se habló de 200 mil millones de pesos que no cuadraban con los montos de los contratos que se publicaron. En ese informe ya se empezaba a hablar de algo de lo que mencionó el senador Correa y eran contratos con empresas como por ejemplo una empresa de licores que vendía ventiladores que salieron defectuosos o la polvorería que se ganó el contrato para producir y distribuir los tapabocas N95. Sin embargo, la acusación del senador Correa no ha tenido el eco suficiente y probablemente se desprende de un problema y es entender a qué se refiere con 100 billones de pesos. Probablemente el asunto es darle dimensiones a una cifra que no cabe en la cabeza. Empecemos porque el presupuesto, por ejemplo, que se discute para la nación para el año 2025 es de 523 billones de pesos. Significa que 100 billones de pesos es como la quinta parte del presupuesto nacional del país y que en el año 2020 llegaba a ser incluso el 30% de ese presupuesto nacional. 100 billones de pesos. Para intentar dimensionar esto, pensemos nomás en ese historial funesto de los grandes escándalos y robos a la nación. Para llegar, si quiera compararlo, siempre se ha dicho que el escándalo de Reficar es el más costoso por el que ha tenido que pasar, el peor caso de corrupción en el país y ese generó pérdidas por más de 30 billones de pesos, pero apenas superó los 30 billones de pesos. Si pensamos, por ejemplo, en el reciente en el gobierno del presidente Duque de centros poblados, ese fue de 70 mil millones de pesos. Y si hablamos del carrusel de la contratación, que fue también uno de los más grandes, alcanzó los 2 billones de pesos, 2 billones de pesos. Otro caso muy recordado, el de Agroingreso Seguro, el programa de apoyo solidario a los campesinos que terminó desviando 46 mil millones de pesos a familias que no necesitaban ese subsidio, según lo dijo la fiscal general de la nación en ese momento, Vivian Morales. 100 billones de pesos equivale a, si hacemos una cuenta así rápida, 77 millones de veces el salario mínimo actual. Eso es tan exorbitante que si saliéramos a marchar un segundo por cada salario mínimo que fue presuntamente robado, estaríamos protestando dos años y medio todos. Aquí no se trata de reducir el impacto de una denuncia que puede ser muy importante y que demuestre que no solo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro hubo desfalcos a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. De ser así, tiene que ser revelado. Es más, la Procuraduría le realizó pliego de cargos a Eduardo José González, quien era director de la Unidad Nacional de Riesgo durante el proceso de los contratos de COVID-19 en la pandemia, puesto que en ese momento encontraron contratos que se firmaron sin requisito legal con empresas que no prestaban ese tipo de servicios. Es decir, se conecta una cosa con la otra. Como sea, el país debe llegar en algún momento a la verdad. Y si es así, investigar cuál es el impacto real de este detrimento a la nación. El presidente Petro comenzó desde el viernes pasado 20 de septiembre su visita, probablemente la más larga que ha hecho a las Naciones Unidas y en su gira internacional con las representantes de diferentes instancias y con una agenda muy particular, no solo la que gira en torno a Naciones Unidas, sino también a las personas con las que se ha encontrado, los voceros, los representantes y, por supuesto, con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. ¿Cómo ha salido todo eso y cómo sigue avanzando? Previo a la oportunidad que tiene el presidente Petro de hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Mateo García, de la redacción Política del Tiempo. Bienvenidas. Carlos, un saludo para usted y un saludo también para todos los que nos escuchan en este nuevo episodio del café de hoy. ¿Cómo avanza esa visita el presidente Gustavo Petro? Bueno, ha sido una agenda muy nutrida. Realmente el presidente Gustavo Petro ha sostenido muchas reuniones con diferentes instancias. Usted lo comentaba, estuvo unos 10 minutos con Guterres, pero también ha estado con otros líderes mundiales, como con el canciller alemán, también ha tenido encuentros con la comunidad y ha estado en diferentes instancias. Ha participado de eventos relacionados con la economía, con el cambio climático, pero todas estas actividades y estos encuentros, siendo este martes el plato fuerte y es cuando va a intervenir ante la Asamblea General, han sido muy enfocados en cambio climático, también en el conflicto en la franja de Gaza, que es una de las banderas del presidente Gustavo Petro, en la descarbonización y también ha tenido un ingrediente adicional y es la COP16 que se va a realizar en las próximas semanas en nuestro país, específicamente en Cali. Entonces así ha girado la agenda del presidente Gustavo Petro, ha insistido y se ha tocado también el tema y lo han tocado el canciller Luis Gilberto Murillo sobre el presunto plan para atentar contra la vida del jefe de Estado, que fue confirmado por el embajador de Estados Unidos la semana anterior. Entonces ese también fue uno de los temas a tratar y de los que el presidente Gustavo Petro ha sostenido durante los distintos encuentros de estos últimos días de agenda en Estados Unidos. Recordemos que llegó primero a Chicago y posteriormente se desplazó a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU. Allí en Chicago tuvo reuniones también con seguidores, con diferentes colombianos que se encuentran allá e incluso también se ha comentado que ha tenido reuniones con voceros de organizaciones palestinas. Uno de ellos, por ejemplo, Hatem Abudaye, quien es el director de la ONG Arab American Action Network y quien estaba muy presente, se le ve en el video en el que el presidente Petro está dando estas declaraciones ante los colombianos en Chicago. Sí, señor. Realmente ha sido uno de los temas y según vimos en una agenda preliminar que compartió la Casa de Nariño, va a tener una entrevista con un medio por Palestino. Es un medio que realmente se me escapa el nombre, pero sí es un medio enfocado un poco en la causa palestina y se espera que el presidente Gustavo Petro hable para ese medio e insista un poco en ese discurso a favor de Palestina. Y recordemos que en el marco de la gira el presidente Gustavo Petro tuvo un cruce de mensajes con la representante o la enviada especial para el antisemitismo de Estados Unidos que lo acusó al presidente Gustavo Petro de ser una persona que está en contra de los judíos. Y el presidente Gustavo Petro también respondió. Entonces también ha sido un tema clave en la agenda del presidente Gustavo Petro. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha tomado una vocería a nivel mundial. Realmente no se puede desconocer para la oposición. La oposición lo ha intentado minimizar, pero realmente el presidente Gustavo Petro es un referente de la lucha pro Palestina y por algo ha tenido un cruce de mensajes y el mismo primer ministro de Israel le responde al presidente Gustavo Petro. Entonces hay que tener en cuenta que las palabras del presidente Gustavo Petro hacen eco también en Israel y en la comunidad internacional y también su agenda se ha basado mucho en esta en esta causa. Bueno, no es la primera vez que habla el presidente ante la Asamblea de Naciones Unidas y ha hablado, se ha referido a sí mismo en estos días acerca del discurso por ejemplo que dio en Chicago, que es básicamente el mejor discurso que ha dado, es mi mejor discurso y seguramente las expectativas que hay con respecto a hablar en Naciones Unidas son muy altas, ¿no? Sí, entre hechos del presidente Petro siempre pone ahí unos temas claves. Se espera que hable los temas obligados que él siempre lleva allá a Naciones Unidas y son el cambio de enfoque de la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico, la importancia de la transición energética, de la descarbonización de la economía y también el tema del conflicto en Israel, el conflicto en la franja de Gaza también va a ser uno de los temas fundamentales. No creo yo realmente que vaya a tocar el tema de Naciones Unidas o no vaya a ser tan puntual del presunto plan para atentar contra su vida, no ha sido como, no creo que sea un tema que vaya a llevar allá, pues yo creo yo, hasta de pronto también lo menciona pero no va a ser uno de los ejes de su discurso porque el presidente Petro siempre que ha tenido ya hablado dos oportunidades ante Naciones Unidas y siempre ha hablado mucho de esos temas. Hay una incógnita y es si va a hablar sobre paz, teniendo en cuenta que la paz total es una política que está a punto de fracasar y es un término duro, pero es la realidad. El proceso más avanzado era con el ELN y venimos de un atentado contra una escuela, contra una base militar cerca a una escuela donde había niños y un atentado que dejó 25 heridos, tres muertos, pero podemos estar hablando de que ese atentado sí pudo haber sido una tragedia mayor. Entonces lo que tenía para mostrar y el discurso de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro ha quedado corto, ya no tiene más allá como para mostrar. Lo que sí puede hablar el presidente Gustavo Petro es que ha tratado y ha luchado, ha tratado de conseguir la paz en el país y en la región, pero no le ha sido eficaz. Entonces no sé si vaya a tocar el tema de la paz y también hay una incógnita sobre si el presidente Gustavo Petro va a tocar el tema de Maduro, el tema de Venezuela. De hecho, los compañeros de otros medios que están cubriendo la visita en Nueva York pudieron hablar con voceros del gobierno venezolano y confirmaron que están detrás de un encuentro entre Petro Maduro. Esos son como uno de los temas que no son tan claros y va a tocar el presidente Gustavo Petro en su discurso y hay otros que ya están claros que son el discurso habitual que lleva el presidente Gustavo Petro en esa instancia. Podcast El Tiempo